hola personas de youtube estamos aquí en un vídeo del fornite 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 y hoy estamos aquí en el nuevo modo que han metido hace 5 minutos chavales me tiran una puta hora esperando a que metieran este modo de juego y vamos a probarlo con todos los otros mira son ahora mismo las las 12 y 51 51 es más que mías chavales y han abierto hace 5 minutos los servidores de fornite hace 5 minutos y ya 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 quiero probar equipo de mente porque eso que equipo de 20 yo escuché algo de que van a ser 5 equipos de 20 personas 20 40 60 80 y 100 creo yo que así vamos si no llámame loco estamos bien fornite ya fornite una partida de 20 contra 20 contra 20 contra 20 y contra 20 quieren ir a piso picao pues vamos a ir a piso picao pero claro ahí podemos morir y todo pero si mi equipo quiere madre mía mira el mapa chavales mira el mapa que peazo el cuadro esto ya es vamos sin palabras estoy sin palabras estoy sin palabras chavales madre mía la que estamos liando con mi equipo el mister game y hebrea vea 612 con el sergio 17 mayo y con el winding 7 y con el winding 1 y con todos esos chavales con toda la marionera a ver a ver a ver a ver vamos a caer vamos a caer a donde caiga mi equipo donde caigo yo vale 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 Madre mía lo que me acabo de marcar, chavales Madre mía del amor hermoso Si es que esta parte tiene mi nombre Tiene mi nombre de mi torre Vale, esto lo vete Vale Vamos a tomar ahora las vendas Escucho pasos, escucho pasos, eh Escucho muchos pasos Vale, vale A ver Mi equipo de momento va El meón de todos Diecinueve, quince, dieciséis, siete y once Vale, esta partida tiene Esta partida tiene el futuro Gracias a Tito Loza Gracias a Tito Loza y al equipo Pero que tiene el futuro Madre mía, el vecino se pone a hacer de obra Y yo vecino que daré la prima Que así que no mando Allá está con la obra Digo, chavales Olvidemos las obras No Jason Jason va a caer con el equipo Va a caer con el equipo Eso tiene pinta fatal Viva allá, viva allá hermano My brother My brother Yo no voy De coña viva allá Que venden de a matarlo por aquí La han revivido Punto amo Vale, vale Chavales Yo aqui no me puedo acostumar mucho Es que no quiero morir Hermano Es que No quiero morir Coño me ha sustado Tu puta madre Ig дела de puta yo creo que no lo ocupa y escuchar pero si lo escucháis que la que está guiando hermano, aquí no ha enreado nadie a ver, esto por aquí, vale, por aquí jode, amigo, amigo vecino de Spiderman, por favor, coño, otro susto es matado y yo, coño, me quedé, y ver, despegame puto amo, puto amo, de verdad, puto amo, puto amo porque a mi siempre me gusta el fusil de atalto mira, mira, que escuadro, mira mira, que escuadro, hermano, mira, no voy, no voy a que estamos guiando, primo hostia ni guapo está el modo de juego, me lo juro es que hermano hace Dios solo, tío pero madre mía, que guapo está vamos, a ver cuánto vamos no, 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 Jason, más Jason no hostia, estoy fliposa, revivirme, revivirme no me reviven hijos de puta, tío, hijos de puta, de verdad madre mía, corriendo por sus vidas corre, corre, mandrano, que vas a morir madre mía, como corren, como corren, corre vale vale vale, se ha salvado el primero el 16 de mayo hijo de puta, que no me lo he vivido antes y me mata con la columna, con la con la columna, vale con la colina, eso, tío vale, toca revolver épico a ver uy, esto da mucha madera vale, quedan 7 de no, madre mía la que está liando el vecino 7 del equipo 1 y 11 del equipo 2 y nosotros somos 14 va bien, va bien de momento, tiene flow tiene flow, tiene flow a ver, a ver lo que hace a ver, ahí está el globo este que es el típico globo que cuando se cae tú lo recoges y te das argos y tal ahí está el típico globo es que mira, mira, mira ahí ha visto va ahí, ahí todo el cuadro todo el cuadro entero vale, 10 personas que han de nuestro equipo pero que están pasando están cayendo todos con el ojo de la tormenta vale, mía te lo matas, matarlo vale, bien vale, 4 10 y 10 es que creo que nosotros somos ah, no yo pensé que nosotros éramos el equipo 10 no, el equipo 2 pero no, 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 no madre, ni ningún legendario hermano y no lo coge a ver, están jodidos porque faltan 10 del equipo 2 y 3 del equipo 1 están jodidos pero vamos, nuestro equipo nuestro equipo están jodidos mira, mira la base de hierro que se están haciendo los compadres vale el gurufu se le carga a uno madre mía que está bien con la minigun ¿qué hace? quiero un brazo madre mía la empi que retraso y yo yo, pero este tío es tonto este tío es tonto están jodidos, eh que han 8 personas están jodidos que ¿quién ganará? ¿quién ganará? porque mirad 9, ¿qué? y 7 5, 1 y ganará esto se pone intenso, eh Sergio, 17 más yo a ver, a ver, a ver a ver a ver que madre mía esto esto da nervios da nervios vale, vale, vale la granada la podría haber cogido para romper sus bases pero bueno como es tonto que le vamos a ver vale, se carga a uno vale 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 vale, está rompiendo las bases bien, bien, bien bueno, aunque no es mejor que no gaste bala con la minigun puede coger granada ahí ha visto que parece que me está escuchando el torre, cabrón 8, 3 y 7 esto se pone intenso venga, venga al copetazo oh, bien riqueza, que buena Sergio, puto ama y po no, como le mete como un cambio de arma madre mía esto es en pro este niño está loco que hago de decir un tarot cancris antes del lomo ah, te coño lanzagranada épico o legendario que no lo he visto bien no, no he visto la pantalla en ese momento madre mía que cae alguien al vecino vecino por favor te voy a meter la tarotora por el culo vale, vale ah, coño tu puta paque el tornillo de la silla ah a ver, chavales tiene yo pensé que iba a rusia por las caderas en plan para coger a altura y saltaré por encima vale, vale están en la final vale cuatro, tres cinco vale, vale vale, vale cuatro, cuatro, cuatro tres, cuatro cuatro, tres chavales madre mía más no es la cabalidad de Sergio y ahora está liando mucho pero más primo que alguien lo paro po po que copetazo va a llevar condenado no sé a ver, a ver, a ver que hará, que hará que el remoto va a pasar por la de no sé vale vale está en un grupo de dos en plan mi equipo son dos no, ya no ya son uno porque No, no, no Espérate, espérate ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vale, vale La ha derribado Solo falta rematarlo, creo yo Vale, dos contra dos y contra dos Vale, son tres equipos de dos Baja Así que los compañeros A ver, a ver lo que hacen 2, 2, 1 2, 2, 1 Tiene que pintar en nuestro equipo Debe ganar 1, 1, 2 No, tío, no, tío Es Sergio, es Sergio Se va a tener que hacer Sergio Artero Por las 19 personas que te están viendo Aunque se hayan ido Porque le importa una puta mierda Yo te estoy viendo, Sergio Te estoy viendo yo Yo, su personal de YouTube Así que debe de ganar Debe ganar Debe russearle por encima Tarte pa' arriba Tonto de papá Russearle con la escubeta No eres tonto, niño No eres tonto No eres tonto ¡Suscríbete!